Compañeros, compañeros legisladores, la Comisión de Igualdad de Género ha puesto a consideración de esta honorable asamblea el proyecto por el que se reforma la fracción decimoprimera del artículo 40 de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. La iniciativa propone que se reconozca expresamente el derecho de las madres y padres biológicos y por adopción al permiso y prestaciones por paternidad y maternidad. La atención temprana a los niños y sus madres desde el momento del parto y hasta los cinco años es una de las principales recomendaciones de organismos internacionales para garantizar el saludable y correcto desarrollo y nutrición de los infantes. Asimismo, la recuperación de la madre y la vinculación con su hijo en los primeros años de vida del mismo, de igual manera es necesario para lograr la generación de lazos afectivos y emocionales saludables para madre e hijo. Por su parte, el padre tiene un papel fundamental en los primeros meses de recuperación después del parto en cuanto a brindar la atención y cuidados a la madre y al hijo. Asimismo, la generación de lazos de identidad y reconocimiento entre el padre y los hijos se da principalmente en los primeros meses de vida del infante. Por estas consideraciones, garantizar que los padres pueden tener un periodo de gracia laboral por concepto de embarazo y alumbramiento es un derecho que han ganado los trabajadores mexicanos. A pesar de estas necesidades, el tiempo de licencia por maternidad que se les otorga a las madres en nuestro país es de los menores del mundo. Es apenas de 12 semanas menos de las 14 establecidas por la Organización Mundial del Trabajo en el convenio 183 y mucho menos de las 18 sugeridas en la recomendación 191 del citado organismo. Y en el caso de los padres es prácticamente inexistente, pues los cinco días que hoy se les reconocen a los padres no son suficientes ni equitativos. Inclusive se ha señalado que así como está hoy vigente esta norma, la licencia de paternidad sólo coadyuva a fortalecer los estereotipos machistas que aún persisten en nuestra sociedad. En el caso de las familias adoptantes, el otorgamiento de derechos es mucho menor. El periodo de adaptación e inclusión a la nueva familia que requieren tanto los niños como los padres es crucial para lograr la sana y armónica convivencia que regirá o no el desarrollo futuro de la familia. Y a pesar de lo anterior, el reconocimiento del derecho a gozar de licencias de paternidad aún no se reconoce de forma integral. Sin duda es necesario reconocer los mismos derechos de los padres genéticos a los padres adoptantes. Asimismo, y como se menciona en la iniciativa, reconocer y ejercer de forma efectiva el derecho de los niños a tener una familia. Por ello, el Partido del Trabajo comparte la preocupación de los promoventes del proyecto y pugna por el reconocimiento de los derechos paternos iguales a todos los tipos de familia. Asimismo, pugnamos por el reconocimiento de la igualdad entre madres y padres en función del cuidado y educación de los hijos, así como de la cooperación y el bienestar familiar. Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Loreta.